¿Y qué era lo otro que nos quedó? El banner, ¿no? Las imágenes, el hacer el banner y demás, ¿eso lo habéis hecho? Las imágenes y los resúmenes de las imágenes. Vale, de acuerdo. Bueno, pues venga, vamos a compartir la pantalla y vamos a seguir con la página, ¿vale? En el momento que veáis que voy muy deprisa, me decís que pare y... a ver... ¿Dónde está? Aquí, vamos a ver, nos vamos a ir a la que creamos, que fue esta, la de prueba, ¿verdad? Vale, pues nos metemos en la página. Y vale, aquí tenemos lo que decimos que... con esta imagen no que sea de mi agrado, pero bueno, es la primera que pillamos, ¿ok? Vale, el logo, el menú, este, el... Empezamos desde página web. Esta es la página web, esta es nuestra página web, ¿vale? Nuestra, digamos, carta de presentación hacia tu negocio, donde tú vas a llevar a las personas para que sepan todo de ti y de tu negocio, ¿vale? Es diferente a un embudo. Un embudo es el reclamo para que la gente vaya a comprarte o a apuntarse a un curso, a un webinar o a lo que tú quieras llevarlo, ¿vale? Lo es, este, dentro de... ¿Viste? El que te... no sé qué, te va la voz. Te va un poquito la voz. ¿A mí se me va la voz? Sí. Ya, ya ahí agarró bien. Ok. En el área de donde comienzas es donde dice New Builder, Chira Drag, Grab Website Builder. ¿En ese? Sí, esa es, digamos, el editor. Luego, una vez que nosotros enlazamos el dominio y lo conectamos, entonces ya saldría nuestra página, como es en este caso, por ejemplo, la que yo tengo aquí. ¿Ves? Ahí está el editor, pero si te vienes a... ¿A dónde está? Si te vienes aquí, por ejemplo... Ok, te pregunto, porque no sé si me miras a mí, pero, este, cuando yo entro y le doy en página web, me sale todo lo que es el área de embudos. Por eso creo que yo estoy equivocada. No sé si tú lo llegas a ver. Te sale el área de embudos. Ajá. Cuando tú entras en la... en Chita. Ajá. A ver, vamos a... Por eso te pongo la... Vamos a ir a... Entra en Víder, vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ir al principio, ¿vale? En Víderal. Sí, estoy ya en Víderal, pero me refiero de que cuando le doy a aplicaciones, en aplicaciones le doy en... Tienes que ir aquí, o bien, si le das a aplicaciones desde aquí, desde aquí arriba, ¿lo ves? Sí, yo se veo. Si le das desde aquí, tienes que ir aquí donde pone New World, New Builder, Chita, Rainboard. Ahí es donde tienes que pinchar, ¿vale? Si le das desde... Verde. Sí, a ese. Si le das desde la página de inicio, cuando tú entras en tu back office, que es esta página, ¿vale? Pues aquí, en esta de acá, donde ponen New World, Chita, Rainboard, Inside World, el de la banderita verde. Ahí la vi, pero igual me sigue llevando al área donde tengo el embudo y ahí en público... Claro, pero porque tú vas a crear... A ver, tú tienes el embudo, ¿qué es lo que has creado o estás creando, no? Vale, esa es tu primera, digamos, edición. Si te fijas a continuación, te pone, oye, nueva página. Ok, en el crear nuevo sitio... Exactamente, tú tienes que pinchar ahí y ahí tienes que poner el nombre de la página que vas a crear. Vale, si yo me vengo aquí, al inicio, abro... ¿Ves? Esas son todas mis páginas creadas. ¿Vale? Tú nada más que tienes una, por lo cual solamente te aparece una. Sí, sí. ¿Vale? Para crear una nueva, tienes que darle aquí a crear su nuevo sitio. No más quería estar segura que estaba yo en el lugar correcto porque yo lo estuve aquí jugando a la computadora y yo dije, bueno, no sé si estoy haciendo lo correcto porque estoy dentro de esta área, pero... Entonces, aquí mismo se edita embudos y se edita página web. Aquí se edita todo. Ok. Vale, tú siempre le das a crear nuevo sitio. Si le das a crear nuevo sitio, dale a crear nuevo sitio. Sí, ya le di. Vale, pues te aparecerá una... Le has puesto... Tienes que ponerle el título. El título de la página que vayas a hacer. Ah, ok, ok. ¿Estáis haciendo todas lo mismo? Yo te voy a observar, Loli, porque yo no puedo ver mucho en la pantalla chiquita del teléfono. Ah. Yo voy a observar aquí en mi pantalla grande. Bueno, pero luego quiero que lo hagáis, ¿eh? Y enseguida lo voy a hacer yo y voy a ver cómo agarran los textos y todo eso. Vale. Quiero que lo hagáis porque si estamos aquí haciendo esto es para que pongáis acción. Si no, no hacemos nada. ¿Vale? Entonces, le has dado... ¿Has puesto el título de la página? He puesto el título en la... En la descripción tienes que poner lo mismo. El título de la página. Bueno, o dejarlo en blanco, como tú quieras. O si quieres poner una descripción de lo que va a ser la página, eso ya depende de ti. ¿Vale? Loli. Dime. Escuchen, por ejemplo, en el título de la página, por decir, si yo quiero hacer lo de los aceites, si yo quiero hacer lo que sea, aquí es donde le pongo el nombre. Exactamente. Tú creas un sitio nuevo y pones título. ¿Vale? El título de la página que vas a hacer. ¿Vale? La descripción o bien poner lo mismo. Por ejemplo, por ejemplo, forever, vamos a poner, si tú haces lo de los aceites, pues lo de los aceites, forever. Aquí pones. Aquí en la descripción, pues pones lo mismo, forever. ¿Vale? Y ya seleccionamos plantilla en blanco o selecciona plantilla. ¿Ok? Lo que yo los estoy mostrando para hacerla en blanco. ¿Qué más? Digamos, para que vosotros podáis elegir todas las imágenes y todos los textos. ¿Ok? Por eso mencionabas que lo más atendente en este caso es en blanco. ¿En qué? En blanco. En blanco. Tienes que crear la página en blanco. ¿Vale? Entonces, ya una vez que ya te ha salido la... ya la has creado, te saldrá la página de prueba. A ver, está de acá. Está de acá. ¿Vale? Entonces, nos vamos a editarla. ¿Veis aquí en los tres puntitos? Se viene configuraciones, conectar dominio, duplicar la página, transferir sitio, enlace público activo, website over by, que me parece que es las estadísticas de la página. Publicar y no sé qué categoría, que eso no se lo creo. ¿Y no me salen de esas cosas? Porque todavía no has hecho, no has empezado a hacer nada. Nosotros ya tenemos... yo ya tengo aquí el principio. Yo, por ejemplo, me vengo aquí, que yo no tengo nada editado. No, en esta no. A ver, vamos a... voy a hacer una nueva, luego la aborde. Y yo vengo aquí, por ejemplo, forever. 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 Y le doy plantilla en blanco. Se sale así a ti, ¿no, verdad? ¿Ves? Es lo único que te sale. Correcto. ¿Vale? Entonces, una vez que ya editamos, yo ya le borro, una vez que ya editamos, ya te aparece la opción de conectar dominio y de todo lo demás. Pero si ahora mismo no está editado, ¿qué vas a conectar aquí? Nada. Aunque solo sea un encabezado, pero algo tienes que editar. ¿Vale? Entonces, yo esto ya la borro. Y nos vamos otra vez a la nueva. Esta no sé por qué, a ver, luego... A ver. Marita, a ver si la tengo aquí, forever. Y la elimino. ¿Vale? Bueno, pues entonces, volvamos a la página que tenemos que editar. Aquí dentro de esta página, Esmeralda y... Vamos, a las tres. Una vez que te has editado esta página... ¿Ves? Aquí empezamos a editar la página. ¿Ok? ¿Te pongo esta página? ¿Ok? ¿Te doy clic donde dice editar página? Exactamente. Vale, entonces, ahora tú tienes que darle agregar panel, agregar. Escuchamos aquí. Y le pones panel. La semana pasada me preguntaste que si era panel o banner. ¿Vale? Te voy a contar dos... O sea, es lo mismo, pero son diferentes. El panel es esto, lo que hacemos aquí. ¿Vale? Los banners es esto, la imagen. Esto es un banner. La imagen. Loli. Dime. Dime, María. No, 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 mejor no. Es que quería compartir también, porque ves que yo les pensé hacer, pero... No pude agarrar mi... Estuve llamando a este... A Goderi para que me dieran el llamado tres veces y siempre me dejan esperando. He esperado hasta 32 minutos en la página y no me agarran. Este, a mí que no tengo, aunque quiera hacer mi S, mi... Pero tú tienes dominio en Goderi. Sí, tengo el dominio en Goderi y en tres veces he entrado para quererlo agarrar y siempre me dejan esperando, esperando y a veces ya se me atraviesa algo más y ya lo dejo ahí. Este, por eso estaba pensando en que lo quería seguir, pero hasta que no tenga el dominio mejor no, porque sí, ya lo empecé a hacer, pero quiero el dominio. No tiene nada que ver, tú puedes hacer la página y luego conectar el dominio. Vale, porque lo de Goderi, ¿te sabes cómo entrar a Goderi, a la página de Goderi? ¿Cómo entrar? Sí, tienes el correo y la contraseña para entrar. Solo dime si lo tienes, si puedes entrar, porque si lo tienes yo te enseño a traspasarlo. Vale, tú intenta entrar a Goderi, si puedes entrar a Goderi, a tu página de Goderi, me lo dices y hacemos una parada en la página y conectamos. Vale, pues venga, Emeralda, tú que eres la que lo estás haciendo, empezamos, agregar panel en blanco. No, bueno, espera, agregar panel en blanco, no, aquí en panel. Vamos a poner el encabezado. Dale, ha encabezado. Le damos a encabezado y ¿qué es lo que te sale? Te sale esto, ¿no? Sí, me sale en los alumnos. Vale, pues aquí elegimos en el panel que queramos. Vamos a irnos a ver. Elegimos el que queramos. Este, por ejemplo, con un botón de acción. A mí ese al principio, la verdad, que no me agrada. Podemos elegir este. Luego también depende mucho, porque yo, por ejemplo, el mío lo he hecho en azul y luego lo he cambiado, porque también depende mucho de cómo vas a hacer la página, el encabezado que quieras poner. A ver, ¿vale? En azul. ¿Qué es lo que le vas a hacer? ¿En cuanto le vas a crecer colores se le van agregando a tu pantalla? Claro. Según le vas dando, se te van agregando. Y tú ves la que más te guste, y una vez que eliges la que más te guste, la cambiamos. A ver, las demás las borramos. ¿Vale? Yo por lo menos lo hago así. A mí es así como me... Es así moradito. Luego también esta de acá, que es para poner el logo. Esa sería buena. Ahí ya puedes poner directamente el logo. ¿Vale? Esa estaría bien. Porque luego el color se puede cambiar también. Y ya no hay más. Ya no hay más. Entonces, esas serían las... Los que... Los que hay. Elegir el que más os guste, y es el que pones en la página. Y los demás los borramos. Seleccionamos en el panel... Y se borra. Aquí en la papelera. ¿Ya has elegido lo que quieres? Pues, voy siguiendo los mismos pasos que estoy haciendo. Vale, yo personalmente me quedaría con esta. Con la de tu logo. ¿Vale? Porque ya directamente podemos poner el logo. Y no tendremos que andar buscando caja, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pues, yo me quedaría con este. Y retiramos todos los demás. A la papelera. ¿Dónde? ¿Dónde estoy a...? ¿Dónde qué? ¿Dónde la estoy a...? Tienes que pinchar dentro del panel. ¿Ves panel? Y ves que se abre una serie de iconos. Pues, le das a la papelera. Está bien. Y se borra. Otra vez volvemos a darle. A los iconos. A la papelera. Y se borra. Esto de acá. Y así. Este de acá. Y así. Con el negro. ¿El qué? Me quedé con el color negro. Vale. Ok. Pues ya es el mismo que elegimos la semana pasada. ¿Os acordáis? Sí. Por el logo. Entonces, yo esto ya le borro. Porque ya lo tenemos aquí. Ya tenemos aquí el menú y el logo. Ahí podéis poner el logo que vosotras queráis. ¿Vale? Le dais aquí. Le pincháis donde pone la imagen. Vamos al lápiz. Y se abre aquí. Configuraciones generales. ¿Ves? Cambiar imagen. A ver, vamos. Imagen. Año, borde, flecha, borde circular. Configuraciones de fondo. Configuraciones generales. Arriba. O configuraciones de fondo. Hay veces que ponen una cosa y otras veces otra. Pero vamos. ¿Dónde pone configuraciones? ¿Dónde pone configuraciones? ¿Dónde está? ¿Dónde va la voz de Esmeralda? No sé por qué se me va. Pone que está bien. Ahora sí. Configuraciones del fondo. Vale. Dale ahí. ¿Qué está en configuraciones? Para cambiármelo en color degradado. No. Esto es para el color no. A ver. ¿Te sale lo mismo que me sale a mí aquí? No. Vale. O sea que te sale desde aquí. ¿No? No. A ver. A ver. A ver, borras. Imagen. A ver. ¿Te sale esto? Si le pinchamos al lápiz te sale esto, ¿no? No sé si. Vale. Pues tienes que darle a configuraciones generales. No me sale esto. ¿Y qué es lo que te sale? ¿Quién es esto? No sé si a mí me vas a mirar. A ver. ¿Te mira mi cámara? No. No. No sé qué pasa. Pero bueno. En el lápizito. Nada más me sale de arriba y abajo. Me sale el tamaño. Escucha. Vamos a... Espera, Esmeralda. Pincha donde pone la imagen. No en el panel. Vale. Que es diferente. ¿Te das cuenta? Y aquí le das al lápiz y se pone aquí panel. Entonces aquí sí tienes configuraciones de fondo. Tienes que pinchar dentro de la imagen. ¿Dentro del logo? Dentro del logo. Dentro del cuadro del logo. Ahora sí. Es que tenemos que tener en cuenta eso. Siempre que pinchas, tienes que fijarte que es lo que se pone aquí a la derecha. Panel. Imagen. A ver. Imagen. ¿Ves que se va cambiando? Aquí, con la menú, ¿lo ves? Sí. Siempre que hagas, ves a una esta, a una imagen o un panel, tienes que fijarte qué es lo que te pone. Aquí a la derecha. Aquí a la derecha, panel o menú o imagen o vídeo, en caso de que sea un vídeo. Aquí el texto, ¿ves? Esto. ¿Vale? Porque si tú quieres cambiar una cosa y le estás dando a otra, no lo vas a poder cambiar. Cada cosa tiene su configuración. Ok. Sí, eso no es posible. Entonces, damos a la imagen. Pinchamos. Imagen. En configuraciones generales. Y aquí le cambiamos la imagen que queramos. Pinchamos en cambiar imagen. Me imagino que esto lo tendrás vacío. Lo tendréis vacío. O tendréis pocas cosas puestas. Entonces, tratamos de buscar. Buscamos las imágenes desde aquí donde pone seleccionar archivo. ¿Vale? Nos vamos a seleccionar. Dime. Otro, no te fuiste a seleccionar imagen. ¿Te fuiste a tu computadora? Sí. ¿De todas esas imágenes? Te lleva a tu computadora, sí. Ok. A la carpeta de documentos. Ok, gracias. ¿Vale? Entonces, buscamos una imagen que nos guste. A ver. Una imagen que nos guste. Y la subimos. No sé si tengo yo por aquí algún loco. Para mostraros cómo sea. Mira, por ejemplo, este. Ya una vez que ya se sube a tu archivo, o sea, tu back office de imágenes, pinchamos aquí la imagen. Y esperad a los que bajo. ¿Y ves que pone aquí guardar? O le damos a guardar y ya se supone que la imagen se ha cambiado. ¿Lo veis? ¿Lo estáis viendo? Yo sí. A no hay imagen. A ver. Ahí la pones más grande, más pequeña. Luego ya lo vas seleccionando del tamaño que tú quieras. Ese viene siendo, ahí donde le pusimos general, ¿va a ser el de logo o de una imagen cualquiera? Normalmente aquí se suele poner el logo. Ok. Lo hice equivocado. Yo suqué una foto. Bueno, no. En el encabezado te suele subir el logo de tu empresa, de tu marca. Que luego vayas diseñado para esta página en concreto, ¿vale? Las imágenes luego se ponen a continuación de la página, ¿vale? Bueno, pues esto de aquí, esto de acá, ¿cómo lo cambiamos? Le pinchamos en el menú. ¿Veis que se ha abierto el menú? A ver, a ver, poquito, aguántame poquito. Sí. El logo queda abajo de lo negro, ¿eso es correcto? Abajo de lo negro. Abajo de la, bueno, a ti ya no te sale negro porque ya le cambiaste ese color verde. Pero donde se supone que va el logo está en lo blanco, pues, para que me entiendan. Sí. ¿Eso es correcto? Sí. Ok. O sea, donde pone la palabra que pone el logo, tiene que desaparecer y aparecer esta imagen. ¿Es así? ¿Cómo lo tienes? Me está en un cuadrito azul. No sé si la tengo nomás que hacer más pequeña. A lo mejor la tienes que hacer más pequeña. Estaba mirando a ver si estaba grabando. Muéstrame tu pantalla un momento. Lo que pasa es que yo estoy en mi celular. ¿Para que estás viendo? Ay, Dios mío. Ya se está acabando el tiempo. ¿Estás viéndolo en el celular? Ajá. Para estar... Vale, pues, muéstrame con el celular. Ponlo para que yo lo vea. Pero parece que no me estás ni el canto. Espera, déjelo. Como lo tengo minimizado... A ver. No, porque yo no le pido. Vale, sí. Tienes que... Ahí es donde pone el logo. Ahí es donde tienes que poner la imagen. Tienes que pinchar ahí. ¿Ese es el logo? Ese es mi logo. Entonces... Ahora ya achícalo. Da pincha sobre la imagen. Ahí el puntito. Ahí lo vas achicando. Y lo pones sobre el cuadrado negro. Hasta que encaje. Lo que pasa es que a lo mejor, al estar el fondo negro, ese logo se ve muy mal. Tendría que cambiar el fondo. Hasta que veas un fondo, que ese logo lo tenga... Se vea visible. ¿Y cómo lo cambia el fondo? Vale, el fondo lo tenemos que cambiar aquí. Donde viene el panel. Aquí le damos al lápizito, siempre al lápiz. Y ahí... Perdona. Ahí sí te vendrá configuraciones del fondo. ¿Lo ves? Lo que te ha salido antes. Le pinchamos a configuraciones del fondo. Y aquí... Y aquí... Viene color de fondo. Color fijo. Color degradado. Pinchamos a dentro del color. Y aquí lo vas cambiando. Lo quieres en blanco, en gris. Si lo quieres en blanco. Si lo quieres más verde, más verde. Amarillo. En ese color. Ahí lo vas cambiando los colores. Entonces, según tú veas, que tu logo se ve bien. ¿Vale? Pero no se me puso el color. A ver. Tienes... Pincha dentro del cuadro. Donde está el... Aquí, en este cuadrito. Pincha ahí. Listo. Vale. Y ahora ya... Te va... Te tiene... Vas en el cuadro grande. Vas cambiando el color. Ahí. ¿Te deja? Sí. Pues ya vas subiendo. Según tú vas... Tu... Tu logo. Que se vea. Que tenga visibilidad. Y si no, pues tendrás... Ahí vas mirando. Lo vas cambiando. ¿Y al logo le has quitado el fondo? Sí. Sí. Pues a lo mejor no debería, porque es... Yo lo veo como muy pequeño, ¿no? Muestra. Muestra mejor. Por... ¿Cómo puedo mover este para acá? Para que se vea el logo. ¿El qué? Esto. ¿No se pueden mover? No, eso no se puede mover. Eso lo tienes que quitar. Pulsa afuera. Pulsa afuera del panel y se quita. Pulso ¿dónde? A cualquier sitio que sea afuera del panel. Yo estoy aquí en el panel y se abre. Si yo le doy aquí, se quita. Y se abre en otro sitio. Ah, caray, a ver. No se me... No se me mueve. Se me pone en azul. A ver. No lo entiendo. Tiene que... A ver. Ese es el logo. Esa es la imagen, ¿no? Sí. Vale. Pues ahora, pincha fuera de la imagen. Pues la estoy pinchando, mira. No. Arriba o abajo o hasta abajo. Yo creo que está... Lo tienes pinchado en el panel. Si yo le doy aquí, a ver, yo no sé por qué. Si yo le doy aquí... Lo voy a dar a guardar. ¿Ves? Por eso se te queda fijo. A ver, ¿esto es lo que te pasa a ti? A ver, deja, muevo mi... Sí. O sea, esto se queda azul. Vale. No sé cómo quitar eso. Pincha en el panel que está en blanco. Abajo. Se pone en azul este. Este es mi ratón. Este es mi mouse. Sí. Yo le doy... Le estoy dando clic aquí y se pone azul automáticamente el área del logo. Si le doy aquí, pues tampoco. Si le doy aquí, tampoco. Se pone azul esto. Eso porque tienes algo que te está haciendo contacto, Esmeralda. Qué bien. Algo pulsado que te está haciendo contacto. Porque mira, si yo le pulso aquí, sale la imagen. Si le pulso aquí, me sale el panel. ¿Te das cuenta? Para quitarlo de ahí, lo único que tengo que hacer es irme a otro sitio. ¿Será que le doy al lapicito a ver a dónde... Ahí, dale a ver. Dale al lápiz. Está lo del color. Vale, la has dejado en ese color. Simplemente lo quise checar ahí a ver qué. Para no... Eso lo que tienes que hacer ahora ya es cerrarlo. Lo del color tienes que cerrarlo. Ok. ¿Le pongo aquí en aplicar? Configuraciones de fondo. ¿Ves que pone la flecha para arriba? Pues púlsale para que se quede la flecha para abajo. Configuraciones de fondo. Sí, configuraciones del fondo. ¿Tienes la flecha para arriba? Pues lo pulsas para que la flecha se quede para abajo. Ok. Vale, ya está. Entonces, ahora... ¿El qué? Y lo quito. Exactamente. No, ya sé. Eso se queda ahí hasta que... O si quieres guardarlo, aquí en la flechita lo quitas. Y aquí lo saques otra vez. ¿Vale? ¿Y sigue aquí en azul? Es que yo no sé si es que tienes ahí algo... ¿Tienes un puntito de aquí? Ah, ese punto, claro. Es que ese punto es... No, vamos a ver. Este punto es para que tú lo hagas más grande, más pequeño. ¿Entiendes? Ese punto es que va a estar ahí, porque es el... Digamos, la división del panel. De cada panel. ¿Vale? Esa línea se puede hacer o más chiquita o más grande, Lolis. Exactamente. Tú eso la vas a ir para acá y la haces más grande. ¿Y qué es lo más recomendable? Hombre, para el encabezado contra más pequeño, mejor. Con que te quepa luego... O sea, por fuerza la imagen, ¿verdad? Claro. Con que te quepa luego, que es lo que tiene que entrar ahí, nada más. Lo demás y lo del menú, lo demás todo te sobra. Oh, perfecto. Ya entendí la razón. Vale, yo incluso lo haría más pequeño. O sea, yo... Entrándote el logo, que no se quede fuera, ahí. Y entrándote el menú, no hace falta que sea más grande. ¿Vale? Oh, perfecto. Ya entendí la razón. Claro. Y luego aquí lo mismo. Tú aquí en este panel igual lo puedes hacer más grande. Lo que pasa es que si es una fotografía, una imagen, pues aunque tú lo hagas más grande te va a dar igual porque se va a quedar esto en blanco. La imagen no va a crecer, no va a avanzar. Lo que avanza es el panel, pero la imagen se queda igual, entonces no merece la pena tampoco hacerlo más grande. Hacerlo justo del tamaño de lo que es la imagen. ¿Vale? Listo. Del banner que tú hayas creado. ¿Vale? ¿Te ha quedado claro ya esa parte? Sí, sí, sí. Ahora nos vamos a ir al menú. En el menú. ¿Cómo lo cambiamos? Pinchamos dentro del menú. Ves que se abre el menú, ¿verdad? El menú. A ver, déjame ver dónde cliqué este es el menú. Encima del menú. Encima del cuadro donde pone menú. Que tendría que ser en home. Bye.